buenas noches septiembre 17 año 2016 en las calles de todo colombia al interior de los hogares de nosotros los colombianos lo que está de moda ahora es el tema del plebiscito y quiénes van a votar por el sí y quiénes van a votar por él no pero algo que he visto que es muy concurrente a nivel general de este tipo de evento político es que quienes están a favor de que gane el no argumentan de que alguien que se robe por ejemplo un caldo de gallina nobre en un supermercado puede llegar a tener más cárcel en colombia que alguien que pertenezca a un grupo guerrillero y cometa actos de lesa humanidad pero es que no hay comparación como queremos comparar a miembros de un grupo de más de 8.500 personas que durante más de cinco décadas combatieron contra un ejército tan grande como el ejército de colombia y ni una fuerza ni la otra pudieron llegar a un acuerdo obviamente que a esta gente de este grupo de las farc no las puede juzgar la justicia ordinaria puesto que este grupo o guerrilla de las farc se sentó a negociar en iguales términos con el ejército de nuestro país de colombia allá en la habana en estos cuatro años que busca discusión para llegar a este acuerdo en ningún momento los miembros de esta junta directiva de las farc fueron tratados como asesinos como homicidas convencionales una organización de este tamaño y de esta dimensión que a pesar de tener entre ocho mil y ocho mil quinientos miembros en comparación con la cantidad tan enorme de soldados que tiene nuestro resto pero dimensionando la capacidad bélica de este grupo en frente al tamaño tan grande que tiene nuestro país es eso lo que llevó a que el ejército y el gobierno se sentaron la misma mesa en la habana a negociar puesto que no sólo el descontento social en colombia venía en aumento sino la capacidad bélica y de hacer daño de este grupo guerrillero era tan grande que se prefirió en el 2012 iniciar estas negociaciones de paz obviamente que si usted es un asesino y comete un asesinato y en ese asesinato hay alevosía por ejemplo o hay ensañamiento que usted quiere producirle dolor a la persona antes de matarla o hay concurrencia de precio personas que les dan plata por asesinar a otros esto en colombia obviamente tiene una pena que va de 15 hasta 20 años y cuando hay concurrencia de ambas por ejemplo de alevosía y de concurrencia de precio las penas pueden llegar hasta 25 años y esto obviamente lo maneja la justicia ordinaria pero a los guerrilleros de las farc como grupo subversivo sentado en la misma mesa en los mismos términos con el ejército de nuestro país no lo puede juzgar la justicia ordinaria y por eso se creó la posibilidad de este tribunal especial para la paz y este tema de la justicia transicional eso lo tenemos que entender antes de ir a las elecciones por eso la gente debe entender que si esta gente cometió muchos delitos delitos de lesa humanidad pero el mismo gobierno colombiano y el mismo ejército no tomaron a este grupo como un grupo ordinario o un grupo normal que pudiese ser juzgado por tribunales ordinarios de justicia en colombia es por eso que los invito a que tengan en cuenta este detalle de que este grupo de las farc va a entregar las armas estamos hablando de más o menos 40 mil artefactos estamos hablando de 30 mil fusiles de ametralladoras lanzacohetes estamos hablando de acá 47 de mes m 60 de m6 de pkms estamos hablando de acá 47 que hay cantidades y son muy mortíferas son armas ametralladoras que pueden matar cantidad de ciudadanos cantidad de gente indefensa todas estas armas incluyendo las pistolas los revólveres las granadas que pueden ser entre 15 20 mil todas estas armas van a ser entregadas obviamente ellos van a iniciar como se inició en otros países del mundo en los que hubo este tipo de juntas de reuniones para llegar a un acuerdo de la paz van a entregar el 30% luego el 40 luego el 30 algunas armas van a ser encaletadas otras van a ser vendidas en el mercado negro pero el propósito y el tema central es que esta guerrilla de las farc se va a desarmar y por eso este este grupo armado que se sentó con el ejército no lo puede juzgar la justicia ordinaria sino un tribunal especial para la paz esperamos que en colombia no ocurra por ejemplo lo mismo que ocurrió en roanda acuérdense que en tres meses en roanda en el año 94 hubo casi que un millón de muertos por este descontento que había entre los tutsis y los juntos estos 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 tutsis que después de esta hegemonía belga del año 61 94 manejaban este país y los juntos los exterminar y a pesar de ese exterminio tan grande y en tan corto tiempo hubo este acuerdo de paz en roanda para que no siguiera habiendo más muertos lo mismo que vamos a hacer en colombia para que estas armas no causen más muertos porque estas armas que van a entregar que van a enterrar que van a derretir que van a volver monumentos estas mismas armas desintegradas a altas temperaturas no van a causar más muertos en colombia y por eso el 2 de octubre vamos a votar en bloque por el sí sí al plebiscito aquí en la ciudad de medellín estampo camisetas de moda publicidad gorras mux sobreoles chalecos celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroja hotmail.com mañana contra esto ya tengo una feliz noche listo ya